¡Hola! Bienvenidos a La Fórmula Perfecta por Line Up. Yo soy Sabrina Carvalho y el día de hoy va a ser un episodio muy interesante porque si eres de mi equipo, de estas personas que nos cuesta mucho trabajo seguir una rutina, ir al gimnasio, repetir pesas, hoy les tengo una alternativa que va a hacer que te muevas porque todos sabemos que movernos es salud. Y qué mejor que empezar desde chiquitos. Entonces, el día de hoy este podcast se trata acerca de eso que es el baile. Y tenemos a Sofía Mezcua, que ella es egresada del Instituto Nacional de Bellas Artes, así que qué más experta que Sofía, que nos va a platicar un poco acerca del baile. Muchísimas gracias por la invitación. Aquí con gustísimo decir lo que yo pueda decir del maravilloso arte del baile, de la danza. Muy bien, Sofía. Y pues, ¿por qué introducir el baile a nuestras vidas? ¿Sabes qué? El baile, así como todas las artes, es parte del ser humano. O sea, tú naces, tú desde que eres niño, juegas. Eres actor nato, eres bailarín nato, eres pintor nato. Pero desafortunadamente, con el asunto de crecer y de todo, pues como todos los bloqueos, tanto familiares como emocionales, uno se va perdiendo de esa gran dicha que traemos naturalmente, ¿no? Es, el arte yo creo que es jugar. Entonces, quienes nos dedicamos al arte, seguimos jugando. Esa es como la consigna, ¿no? O sea, ya no te cuadras, ¿no? Sino que sigues jugando, sigues experimentando todas las ganancias de ser artista, de crear, de pintar, de moverte, ¿no? Entonces, claro que el arte te va a dar muchísimas ventajas, muchísimos beneficios. Y yo creo que el asunto de acá es, como te digo, no coartar esa creatividad nata. Pero, o sea, siendo honestos, yo sí siento que hay personas, no sé si eso ya sea más grande, que no tienen ritmo. O sea, como que no tienen este sentido del baile. No, o sea, yo creo que no. O sea, yo creo que nos vamos poniendo trabas, tanto acá como acá. Porque, o sea, los niños son unas esponjitas, ¿no? Entonces, si tu mamá o tu X te dice, ay, no, pues qué mal bailas, pues ya el niño se va a cerrar absolutamente. Pero la naturaleza humana, te lo prometo, que es libertad, es movimiento. Un niño, velo. O sea, un niño se mueve, se para, se va por allá. Entonces, quien empieza como a coartar esa parte somos los adultos. No hagas esto, no te vayas para acá. Para, no hagas el ridículo, ¿no? Esas cosas que van como limitándonos a los seres humanos, a los niños. Además que, pues, como dices, es como una forma también de expresarse. Y, bueno, yo, por ejemplo, yo tengo dos hijas chiquitas y la más grande baila muchísimo. Pero desde que era bebé se aprendía coreografías que veía en YouTube. Entonces, me daba mucha risa. Pero es música brasileña. Entonces, de pronto aquí en México yo sí digo así como, uy, me da miedo, me da miedo como mamá pararla. Pero de pronto siento que son movimientos que en México pueden verse sensuales para la edad que tiene. Pero ella todavía no sabe que eso existe, ¿no? Entonces, es como, no sé, ahí. Porque ahora también he visto videos que yo digo, yo no lo dejaría. Pero como le dices, cuando es algo de los adultos, ese tipo de movimientos, ¿no? Entonces. O sea, te refieres como al perreo y como al reggaetón y ese tipo de, donde implica mucha sexualidad o sensualidad. O sea, ella, pues obviamente no se mueve sensual, pero mueve mucho la cadera como brasileña. Es como tac, 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 tac. Porque así son las coreografías. Entonces, yo dije, bueno, aquí puedes bailar aquí en la casa como sea. Tú exprésate y baila. Pero ya cuando convivamos con más niños, pues baila como bailan los niños, ¿no? Más así. Porque aquí en México esos bailes nadie baila así. En México no. Porque en Brasil sí veo que los niños bailan así y no es mal visto. Pero pues es en Brasil, aquí es otra cosa. Y pues no sé, o sea, ¿sí hay como que un rango de movimientos que debería de estar prohibido para los niños? No, jamás. O sea, yo creo que la libertad de la danza es eso. O sea, ¿cómo definir qué está bien y qué está mal? Exacto. O sea, ¿cómo decirle, ay, es que ese movimiento no es correcto? ¿Por qué? Finalmente es un prejuicio del adulto. Exacto, sí. Porque el niño, tú bien lo acabas de decir, el niño fluye. El niño dice, pues siento rico. De hecho, la danza es una parte súper importante para el placer. Y el placer no es algo malo. El placer es algo que nos tenemos aquí como, no, pues no está bien sentir el placer. ¿Por qué? Vas a sentir placer. Pero eso no es del niño, es del adulto. Y el placer, el jugar, el moverte, el sentir. Pues a lo mejor se siente rico mover la cadera, pero no de la misma forma que el adulto lo ve. Porque tú ya estás proyectando en el niño, pues, creencias que no son, ¿no? La niña o el niño simplemente disfruta. Sí, y siente la música. Y ya. Y se deja llevar, exacto. Y no se está juzgando. Ay, me estoy viendo así, pues. ¿Quién hace eso? Somos los adultos. Y entonces tú deberías de dejar que tu hijo baile, bueno, tus hijos simplemente bailen. Porque también puede ser, o sea, yo por ejemplo noto eso en mi hija grande, pero en la hija chica digo, tal vez lo suyo no es el baile, pero. ¿Pero por qué dices eso? Pero nunca se lo he dicho, nunca se lo he dicho, pero sí lo pienso. Porque es diferente, o sea, la niña grande, se aprende las coreografías ella solita, tiene como que el beat, ella ya sabe cuándo va a cambiar el paso. Y la chiquita no, la chiquita es como, pues. Pero también tiene que ver con la madurez de cada niño. Ok. Acuérdate, los papás creo que cometemos el error de estar siempre comparando. Tú dices, no, yo no le digo nada. Pero lo piensas y los niños absorben, lo sienten, la energía, lo que la mamá dice es ley. Acuérdate que lo que dice la mamá es ley. Sí, es verdad. Entonces, si tú desde el momento en que ves o dices, es que no es igual que Juanita, pues ya estás emitiéndole ahí una energía a la niña que dice, pues sí, yo no, yo no soy Juanita, pero entonces está mal mi manera de mover. Y no, es cierto. Nunca va a estar mal. Jamás va a estar mal. Y en relación a la música, yo creo que sí como papás o como docentes, tenemos la obligación de procurar otro tipo de música, ¿no? O sea, yo, yo sí no estoy a favor del reggaetón, o sea, no me gusta el reggaetón. No, no, no. Yo soy maestra y siempre les pongo música más adecuada a los niños, ¿no? Entonces creo que como papá también tienes que hacer eso, una selección. Y vas a definir qué. Sí. Yo, yo, por ejemplo, nunca les pongo reggaetón, pero porque es español y ahí sí pueden entender la letra. Y digo, no, jamás. Pero las de portugués, por ejemplo, que no las entienden, sí digo, ah, bueno, pero, pero mi hija hace poco me preguntó una cosa. ¿De qué significa esto? Y yo, ah, sí entiende el portugués. Entonces ya trate de decir, no, todavía no estás en una etapa de estas canciones. Todo va a llegar a su etapa, mi amor. Pero sí, es verdad. ¿Y qué música recomendarías entonces para los niños? Yo sí soy como muy dada a todavía a fomentar la inocencia. Yo sí creo que tenemos que fomentar eso. O sea, no acelerar los procesos. Desafortunadamente, en esta sociedad se les hace muy gracioso eso, ¿no? Como de hacer, como, se me fue la palabra, pero como hacer sexual a la niña, ¿no? O sea, incluso en el vestimenta y se les hace muy gracioso, mira cómo, o sea, esa es responsabilidad de los adultos. Esa es la responsabilidad de la sociedad, ¿no? De los docentes, de los padres. Entonces yo sí fomento todavía la inocencia. Yo sí fomento mucho la música clásica porque al final, pues, sí te va directamente al cerebro a conectar otras cosas que te ayudan a ser más creativo. Ok. Pues yo no pongo, la verdad, no pongo esas cosas, este, o sea, reggaetón, prohibido. Jamás, jamás voy a poner. Y también imparto clases a chavos, ¿no? O sea, adolescentes. Y también es muy complicado porque ellos ya traen como este beat del, así, ¿no? Pero yo les meto otros estilos, rock and roll, este, música mexicana, ¿no? Música prehispánica, música clásica. O sea, una infinidad, una variedad impresionante de música. Como para que te limites a ciertos géneros o a ciertos movimientos, ¿no? El movimiento tiene que fluir, tiene que ser libre. Ok. Yo creo eso, pues. Bueno, está muy interesante. Sí, fíjate que nunca les he puesto música clásica para bailar. No se me había ocurrido. Y como dices, despierta en tu cerebro cierta creatividad que debe ser muy interesante. Le voy a poner a mi hija chiquita. Sí, y hay una música clásica súper padre. O sea, sí, súper rápido que dices, guau. O sea, sí te, sí te súper, este, ahora sí que sí te súper viajas si la sabes poner, ¿no? ¿Y tú crees que influye mucho en la seguridad de la persona en el baile? Claro, es determinante. Es determinante. O sea, un niño que empieza a bailar con una buena formación. Porque sabes que yo estoy un poco en desacuerdo con esta manera de ser tan fuerte, tan exigente con los niños. Yo sé que a nivel profesional así se da la disciplina, como marcar muy bien las así y todo, ¿no? Y con este asunto del cuerpo, por ejemplo, de decirle, es que tú no eres perfecta para la danza clásica. Yo, fíjate que cuando, desde chavita, yo me di cuenta que quería bailar. Pero mi cuerpo siempre ha sido robusto. Yo siempre he tenido una complexión robusta, ¿no? Y para, por ejemplo, para bailarinas siempre te piden cierta estructura. Para bailarinas como de ballet, ¿no? Bueno, para de ballet, pero en general, ¿no? Entonces, desde ahí ya está como un paradigma muy fuerte de cortar. Yo creo que la danza no debe de tener esos matices ya. Yo soy una docente que ayuda a los chavos a aceptarse como son. O sea, no porque tienes flacura o gordura o que eres de este tamaño o de aquel tamaño, vas a ser mejor que el otro. Para nada. O sea, tienes que dejarle a los niños esa confianza. Y claro que te da seguridad. El bailar, o sea, es que imagínate, es tu presencia ante el mundo. El movimiento esta soy yo. No, entonces, es presentarte así sin nada, sin más. Y eso te da muchísima confianza. Yo estuve trabajando en el gobierno del Distrito Federal en un programa que se llamaba Saludarte. Se trataba de llevar el arte a las comunidades más pobres, ¿no? Se hace cuenta que estaban en las escuelas más marginadas como de las zonas de la Ciudad de México y terminaban su jornada escolar y nos contrataban a talleristas que llevábamos a las escuelas, danza, teatro, música, artes plásticas, educación física y alimentación, nutrición. Entonces, ya terminaban su jornada, se les daba de comer y los chavitos tenían dos horas de alguna actividad artística. No sabes cómo entraban esos chavitos. O sea, niños que con unas condiciones terribles en cuanto a la pobreza, por ejemplo, ¿no? En cuanto a situaciones con sus papás, ¿no? O sea, golpeados, abandonados. O sea, realmente problemas que tú decías, Dios mío, ¿cómo yo le voy a ayudar a este niño? Pero, ¿qué crees que al final se hizo un estudio en donde sí hubo un avance? Desafortunadamente, pues ya sabes, por broncas políticas el programa terminó, pero duró seis años. En esos seis años yo tuve niños desde primero y los vi salir de sexto. Y sí cambia, el arte cambia. Hay una diferencia impresionante en estos niños que hacen esa, que toman cualquier arte, ¿eh? Cualquier arte. Pero hablando de seguridad, creo que la danza te lo da. Te da mucha, mucha seguridad bien fomentada, porque también te da otras cosas como traumas, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, los maestros de danza son así, este, crueles. Sí. Son muy crueles. Y yo he como tratado de romper esa parte, decir, no. O sea, la danza tiene que seguir fomentando el placer, el gozo, la alegría, porque eso te lo da naturalmente. O sea, el escuchar la música y que tu cuerpo sienta el movimiento, eso es placentero, eso es fluir, eso es, este, eso no te da más, no te lo da otra cosa, ¿eh? Porque eso es natural. Sí, puede ser. Yo, yo fíjate que yo estudié actuación y ahí, en mi escuela era muy completa y tenía tres tipos de danza. Tenía ballet, que no era muy buena, pero porque nunca había tenido ballet, la postura se me hacía súper difícil, era muy cansada. Y tuve jazz, jazz, ¿cómo se dice? Contemporáneo, como clásico. Jazz modelo, ¿no? Pues me enseñaban como la caminata como de gato y así. Y pues ya nunca había tenido esta, nunca había, exacto, nunca había tenido control solo de mi cuerpo. Entonces me hacía súper difícil. Y mi maestra no era tan linda. Y se me decía, no, no, Sabrina, no, vete para atrás, para atrás, para atrás. Todos se van a ver, no se preocupen, todos se van a ver. Y no, mi mamá se dice, ¿por qué no saliste a bailar? Y yo, ay, no, 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 no. Y yo sí me veía, sí me veía, estaba hasta atrás, en la esquina, ¿a poco no me viste? No todos se veían. Pero sí me quedó como ese trama de, no, es que todo hacía mal. Y entonces sí me quedaba como esa inseguridad. Pero después, en esa misma escuela, tuve clases. El baile ya era como más moderno y tuve hip hop. Y me di cuenta que para hip hop sí era muy buena. Entonces dije, entonces no sé que sea mala bailando, sino como que tal vez ese no era mi estilo de baile. O tendría que haberle echado más ganas. Porque sí, como que ahí me di cuenta que mi postura estaba abandonada. Y que tal vez yo no brillaba. Pero eso me di cuenta con la danza. De que yo no iba así por la vida, sino como así. Y la danza, a fuerza, como que te hace decirlo así, ¿no? Porque si no, el baile no se ve, no llama tanto la atención. Entonces, como que te da la proyección. Tienes que proyectar. Y aunque no te estés bailando bien, pues tienes que proyectar esa seguridad. Pero a ver, ¿quién define qué es bailar bien o no? O sea, creo que eso es algo muy personal. Al menos que, claro, te vayas a dedicar a una profesión, ¿no? Como tal, sí hay ciertos estatutos y demás. Pero yo creo que la danza debe de estar incluida en la educación. Así como que ya, o sea, como parte del paquete, así. Como expresión corporal. Es parte de tu, porque somos seres humanos que somos globales, ¿no? O sea, no nada más eres muy matemático. O no nada más eres muy de la lengua y eso. Eres un, eres un círculo donde tienes que complementar todo. Y parte del arte tiene que ser, tiene que ser sí o sí en la educación. Sí o sí como formar, o sea, como formación, ¿no? Es parte de tu vida. ¿Para qué? O sea, no vas a ser un bailarín o no vas a ser un actor. O a lo mejor sí, ¿no? Pero estas herramientas que te da el arte, te las da para la vida. Para la vida. Sí, de acuerdo. Pero, por ejemplo, para niños, ¿no? Enfocándonos en los niños. Si ves que es más introvertido, pues no va a bailar igual. O sea, no sé si estás a favor o en contra, pero pues de estos musicales que se hacen todo el tiempo, muchas veces durante el año, el festival de mamá, el festival de papá, que si la primavera y los niños bailan. Y no sé si eso está bien o mal. No sé si, pues los que bailan mejor casi siempre están hasta adelante. Bueno, pero como dices, ¿no? Que es mejor. Y hay algunos que no bailan. Hay algunos que solo lloran. O sea, yo me acuerdo que mi hija primero lloraba. Ya no llora. Pero yo decía, ¿por qué no la bajan? O sea, si no me estoy disfrutando, bájenla. Bájenla, que baile allá abajo. O que baile conmigo. Pero yo decía, bájenla. Y pues no sé si estaba bien obligar a que siga una, unos pasos en específico o simplemente hacer que lo disfruten. Yo creo que es eso lo más importante. Hacer que lo disfruten. O sea, como docente tú tienes que hacer que los chavos lo disfruten, lo hagan suyo. Y que se entiendan que son únicos. Sí. Eres única. Tú, o sea, tú vas a marcar. Vamos a poner este dedito así, todas. Pues sí, ¿no? Pero a lo mejor a mí me sale machoquito. Pero eso no quiere decir que es mejor o peor. Te digo, esa es la visión de los adultos. O sea, los niños, por naturaleza, son perfectos. Hagan el movimiento como lo hagan. Nosotros los adultos son los que metemos esa carga que así nos da en la torre. Por eso tantos adultos dañados también, ¿no? O sea, la importancia que tiene entonces el baile desde la infancia. El movimiento. O sea, ¿qué pasa si nunca bailaste? O sea, ¿qué tal si eres de esas personas introvertidas que pues hasta la fecha tienes miedo de bailar? ¿Qué haces? ¿Qué pasa? Yo pienso que nunca es tarde de empezar. Yo creo que nunca. O sea, la vida es, o sea, no hay edades para decir ya, ¿no? O sea, te digo, yo siempre quise ser bailarina de ballet. Pero mi formación, pues dije, no, me cerraron la puerta acá, pues me voy por acá. Y estudié jazz, estudié folclor, estudié tap, estudié comedia musical, ¿no? Y ahorita ya de grande, apenas, ¿no? No sé tanto, pero apenas, este, justo me enfoqué en bailar salsa. Y yo tenía muchísimas ganas de aprender una técnica diferente a la que acostumbras a bailar, ¿no? Y yo decía, yo quiero lograr, ¿no? Y entonces me enfoqué a bailar salsa casino. Si ubicas que son círculos que haces determinadas vueltas con tu pareja y cambias con otra pareja, ¿no? Entonces, y ve, tengo cuarenta, treinta y dos. Bueno, no, tengo cuarenta y nueve años y creo que no hay, no hay edad para decir no puedo. Claro que puedes. O sea, la barrera te la pones tú definitivamente. Muy interesante que, pues, hay personas ya más grandes, por ejemplo, ya más abuelitos, que hace poco yo estaba platicando con una fisioterapeuta y me dijo que no era normal dejarse de mover. Pero, pues, obviamente, una abuelita no se va a bajar a hacer ejercicio al gimnasio. O sea, es poco probable, eso es algo nuevo. Y también no veo muchos que hagan deportes. O sea, ya como que se van siendo más, menos sociales y van conviviendo menos para convivir también en un deporte. Entonces, tal vez la danza también sea algo bueno, no solamente para los niños, sino tal vez para la gente adulta. A la gente adulta, yo también soy adulta. Para los mayores. Exacto, exacto. Para, pues, para otra vez darle esa movilidad al cuerpo. Le das movilidad, le das energía, le das, mira, o sea, hasta la coquetería, ¿no? Hasta volverte a sentir, este, te digo, el movimiento es sensualidad y no, y es placer. O sea, entonces, reactivas otras cosas. O sea, dices, ay, pues, este, pues, mira, todavía mi sonrisa es radiante, ¿no? Porque esa, el movimiento te da esa seguridad, esa confianza. Y bueno, o sea, imagínate, mucha gente ya en la, si hablamos de la tercera edad, se van a bailar danzón. Y entonces, esto es como el pretexto ideal y sociabilizan y se vuelven a casar. Y, o sea, el baile es un, es un gran pretexto para unir, este, amigos, parejas. O tú sola, ¿no? Te reencuentras contigo, este. Sí. Yo creo que a mí me gustaba mucho, ya no me acordaba hasta ahora que, que estamos platicando de esto, que yo, hubo una época en mi vida donde trabajaba en, en antros. Y nada más tenía que estar ahí, presente, y ser bonita. Como edecana, ¿no? ¿O bailabas? Ajá, como imagen, ¿no? Solamente nos daban una mesa a mí y a mis amigos. Y, pero pues yo me tomaba muy en serio mi trabajo y yo bailaba mucho. Pero bailaba sola porque, pues, mis amigos no bailaban. Y justo, o sea, nunca como que me juzgué. Pues como ya estaba ahí mucho tiempo, la gente iba y venía, no se iban a acordar de mí. Pues yo bailaba, pero así, de verdad, de que a veces estaba como... Pero me gustaba, o sea, me acuerdo que yo salía ahí feliz de, oh, lo di todo en la pista. Pero bailaba a veces muy ridículo. Siempre, pues, depende cómo me moviera la música. Y no he analizado eso. Nunca supe si bailaba bien. Solamente como que me movía. Y eso me hacía muy feliz. Ya no me acordaba de esa satisfacción. ¿No crees que eso es lo que importa? Sí, porque aparte me acuerdo que hasta me cansaba. O sea, sudaba de tanto bailar. Es que al final estás contigo misma. Sí. O sea, si pones a bailarte en una fiesta y ya, ay, sí, haces tus tres pasitos bien padres y te ven y demás. Pero ya jamás los vas a volver a ver. O sí, no sé. Pero a ti misma te vas a ver todo el tiempo. Sí. Y todas las ganancias que te da el baile las vas a recibir tú. No nadie más. O sea, tú. Sí. Pero yo creo que sí me metería a clases de baile, pensándolo bien. Ahora que recuerdo que disfruto los movimientos aleatorios que hace mi cuerpo, mejor los direcciono bien. Ok. Y para cuando son chiquitos, ¿tú recomiendas que vayan a clases de baile si no van? O sea, si no. Es que, por ejemplo, ahora, pues, obviamente hemos cambiado mucho. Pues, los niños ya son más de iPad o casi siempre de iPad, ¿no? O Nintendo. Pero, pues, ¿tú recomendarías que vayan a clases de baile? ¿O hay algo como que puedan bailar también ahí en su casa? Claro. Mira, yo insisto que los niños como tal, pues, son niños. Quienes tienen el poder son los padres. Entonces, quien les dan los aparatos son los padres. Los niños van a ser niños hasta los 12 años. Su naturaleza esa es. Su naturaleza es movimiento, su naturaleza es correr, su... Mira, ahora con los adolescentes, yo tenía mucho miedo de trabajar con adolescentes. Tengo una hija adolescente y es terrible, ¿no? Y me daba mucho miedo en entrarle con los chavos. Pero, ya ves que decían, es que las escuelas deberían de enseñar a bailar salsa porque eso es como lo importante, ¿no? Que te enseñan no sé qué. Entonces, yo dije, pues, sí, ¿por qué no? Voy a enseñarle a los chavos a bailar salsa, ¿no? Y, entonces, a mis adolescentes que son terribles, o sea, ¿por qué no sabes? Están en esta edad en donde se hurlan de todo, en donde no se hallan en ellos, en donde está quedando bien con el otro, en donde no se entienden. Y he notado que la danza, sobre todo la salsa, les da a ellos una seguridad, una confianza. Y, entonces, ya nada más están esperando mi clase, ¿no? Mi señora, ¿qué vamos a ver? ¿Qué vamos a hacer? Porque, claro que la escuela está llena de tecnología y de dispositivos y no sé qué, y no sé qué, pero al final la naturaleza te llama. Tú como niño, tú como adolescente buscas el movimiento, o sea, yo a estos chamacos de 14, 15 años los pongo a jugar y son felices, pero no hay esa dirección. Es más fácil como adulto, ¿sabes qué? No me estés molestando, ten la tableta. Sí, sí. Esa es una triste, triste realidad, ¿no? Incluso algunos docentes también lo son, pero mi materia o a lo que me dedico creo que es una gran bendición, porque es lo que te digo, sigo jugando. Sigo siendo una niña que juega y que motiva a los niños a seguir jugando, a seguir moviéndose, a seguir sintiendo interés por el arte. O sea, tú lo ves más como arte. Y cómo transformaría, o sea, ¿crees que pueda llegar realmente el baile a transformar a un adolescente ya problemático? Claro que sí, o sea, súper comprobado. O sea, yo te digo que estuve en este programa que fue hecho para esto, para identificar, te digo, había mucha problemática de violencia, por ejemplo, ¿no? Los chavos no saben cómo autorregularse, cómo sacar lo que sienten. A veces ni tienen idea de lo que sienten, porque vienen de una familia violenta, en donde lo único que conocen son gritos, golpes, música ruidosa, un ambiente hostil. Sí, entonces cuando yo les planteaba o les proponía otro tipo de vivencia, lo aprecian mucho. Y claro que es una medicina, claro que es un, es algo comprobado de que sí cambian. Yo he tenido muchos alumnos con autismo, he tenido muchos alumnos con mucha violencia, que son los que hacen bullying y demás. Y al final sí hay un cambio. Sí, claro que hay un cambio. Yo sí apuesto al arte, este, todo, ¿eh? Para la educación. Yo sí creo que el arte es una herramienta, este, que pueda hacer el cambio. Pero cuando tú das tus clases, ¿las das más como para expresarse o realmente sí siguen unos pasos y presentan una canción? Claro que, mira, yo como docente tengo que cumplir con los festivales, con lo que decías de, este, que tienes que cumplir con los festivales de la mamá, del día, no sé qué. Y, por ejemplo, mi técnica, tú decías, es que porque a los que no bailan tan bien los pasan hasta atrás. Pero, por ejemplo, mi técnica siempre es comunidad, ¿no? O sea, hay un momento en donde estás adelante y eres protagonista y así porque todas las niñas quieren serla. Y yo soy la mejor y yo bailo mejor, ¿no? Pero yo lo que hago es, este, va, o sea, te toca un ratito, pero luego te vas atrás y luego el que sigue. O sea, está así como... Sí, a todos les toca su momento de brillar. A todos, a todos les toca, ¿no? Y nadie puede decir que bailas bien o bailas mal. O sea, sí está súper prohibido. Eso, por ejemplo, en mi clase sí está súper prohibido. Y he notado que los chavos ya se sueltan. O sea, ¿no sabes qué impresionante es ver la evolución de los niños que, pues, te digo, están todos duros y así. Y de repente ya están así bailando y disfrutando la clase. Entonces, este, sí, es, es un, es una medicina bailar, es una medicina. Sí, totalmente cierto. Pero tal vez también tengas que encontrar como tu ritmo. No sé si es tu ritmo, pero, por ejemplo, yo probé el pole dance y dije, jamás en la vida esto no es lo mío. ¿No? No lo es. Y no me gusta sentir que lo hago mal. Que lo mismo pasó en jazz, lo mismo pasó en ballet. Entonces, probablemente yo no sea para ese tipo de bailes o será la enseñanza. O sea, no puede que se diga, no, tal vez lo mío es más este tipo de ritmo que la salsa. O tal vez lo mío es la salsa y no este tipo de ritmo. O no. O son los maestros. O los maestros son los maestros. No. Creo que es tu autodefinición. O sea, tú desde el momento en que dices, sabes que yo no creo. O sea, ya es algo de mi mente. Yo creo que sí, porque podemos haber maestros excelentes, pero pues también hay quienes no quieran, ¿no? O pueden haber maestros malísimos que dicen y que hacen unos grandes alumnos. Al final, el alumno es el que hace la educación, la enseñanza, el aprendizaje. El maestro es ahí como un guía, ¿no? Nada más. Puede ser un buen pretexto o no. Pero, obviamente, nosotros, hablando de esto, de la técnica, ¿no? Tú me decías, es que si les puedes poner pasos, claro que hay pasos, claro que hay metodología. Pero al final, al final lo que busca la danza es la libertad. O sea, sí tienes que tener, pues aprender el pasito, porque hay técnica, hay estilos, ¿no? Pero, pero si no vas, te repito, si nada más lo haces como para fortalecer tu autoestima, para partes de tu vida, creo que este, donde se hay que enfocar es en la libertad, ¿no? En la libertad del movimiento, en experimentar, en conocer tu cuerpo, decir, ay, mira, ahora pude mover este músculo que ni siquiera sabía que existía, ¿no? Que es lo que me decían muchos de mis chavos, mis alumnos, me dicen, mis, hoy sentí un músculo bien raro que no conocía y se siente padre, miren, o sea, y eso está bien padre, o sea, eso está bien padre, porque te das cuenta que al final la esencia del ser humano sigue siendo eso, o sea, el niño sigue siendo un niño, sigue siendo inocente, sigue queriendo experimentar, sigue queriendo tocar. Pero, pero, ahí voy otra vez con, no tengo nada en contra del, de la tecnología, porque gracias a eso hemos evolucionado mucho, pero yo sí voy a defender siempre el, 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 el que el niño sigue experimentando, por ejemplo, en los jardines de niños, ¿no? Que, que ya desde bien chiquitos les empiezan a enseñar a leer, o, o, así como que la sociedad está como muy, eh, presionada, presiona, ¿no? Sí, como a ver quién, a ver qué escuela, sí, qué escuela es la que sabe leer desde antes. No, 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 yo creo que eso es un súper error, o sea, el, el, el preescolar tiene que seguir jugando, yo digo que, o sea, hasta en primaria tienes que seguir jugando, no es, no, o sea, tienes que tener ese proceso natural, pero no, o sea, a fuerza tienes que aprender a, a manejar ya, y, y se les hace una gracia, ay, mira mi niño, ya tiene mi celular a los dos añitos, pobre niño, no saben lo que les está haciendo en su cerebro del niño, porque todavía ni siquiera está conformado, y tanta estimulación, pues, obviamente que al final, y cuando eres adulto, pues, por eso te haces adicto, por eso buscas más estimulación, más estimulación, más estimulación. Es verdad. Entonces, sí, o sea, yo lo noto en mis hijas, yo casi no les doy el iPad, tienen un iPad que nunca usan más que en emergencias, porque yo noto que cuando se los quiero quitar, se transforman, nunca hacen berrinche, es muy raro que mis hijas hagan berrinche, pero si les doy el iPad, van a hacer un berrinche que digo, ¿qué es esto? Se transforman, entonces digo, yo no voy a pasar por eso, mejor ni se los doy, y se entretienen, o sea, muchas veces están así en el restaurante sin juegos, con la servilleta, ¿no? Ay, tengo una llamada, espérame, entonces, están en su teléfono también, ¿no? Claro, claro. Pero sí, nunca he visto así como que sea indispensable la tecnología, la verdad, no, pero... No, es como por comodidad. Y siento que para nosotros, los adultos, es lo mismo, o sea, seguimos teniendo nuestro niño interior, que hay veces que nada más, o sea, yo la verdad no sé mucho de mi teléfono, y a veces siento que todo el mundo está en su teléfono, y siento que yo también, ¿no? Así como, voy a hacer como que hago algo súper interesante, ¿no? Porque nunca tengo WhatsApp de nadie, y yo, sí, que a ver qué dice. La app de ropa, pero, pero está muy interesante que también nosotros como adultos sigamos buscando ese niño interior, y... Que lo dejes salir más. Sí. Que lo dejes salir más a jugar. Yo creo que sí, como adultos, como niños, pues todavía no tienes esta vocecita que te está juzgando, los que te juzgan son los adultos, pero nosotros como adultos sí nos podemos juzgar mucho de, ay, no, qué ridículo, ay, no lo estoy haciendo bien, o no lo estoy haciendo como tan profesional, Entonces, yo creo que eso es lo que nos puede limitar, o al menos a mí me ha limitado bastante, en tal vez probar los otros estilos de baile, que, como dices tú, tal vez no era el maestro, tal vez siempre fui yo, y me siento tal vez ridícula haciendo algo que no me está saliendo como yo quería. Pero cuando estabas ahí en el antro, ahí bailando... Ay, pero ahí nadie me estaba calificando, ahí no era ningún estilo, nomás estaba... Y en los otros lados tampoco, creo yo, ¿no? ¿O sí? No sé, como que me da pena. Entonces, ahí es donde más bien habríamos que trabajar esta parte de... Esa seguridad. De decir, ese dicho tan trillado que dicen, pues baila como si nadie te viera. Sí. Pues sí, aplicarlo. Sí, sí. O sea, al final, ¿quién te va a decir? ¿Quién te va a decir que estás bien o que estás mal? Otros adultos, claro que sí, otros adultos. Pues sí, pero al final es su visión, es su percepción. Es su crítica, no la mía. Exactamente. Está muy interesante. Oye, nos quisieras compartir cómo poder... A ver, primero con niños, ¿no? ¿Cómo empezar el baile en un niño y no morir en el intento? No, ¿cómo... Pues sí, ¿cómo inculcar el baile? ¿Cómo empezar el baile en la infancia? La música es básica, ¿no? La música... Tienes que buscar música atractiva para los chavitos. Te digo, yo pienso que sí hay que darle mucha oportunidad aún a la música clásica. Sí. Darle la oportunidad a la música clásica. Y simplemente eso, dejar, o sea, ponles un espacio. O sea, ni siquiera tienes que tú como fomentar. Ponles un ejemplo, un espacio. Ponles música. Ponles a lo mejor un espejo. Y si no, o sea, ni siquiera decirle, oye, hijito, ven, vamos a bailar. No. Ponle una pelota, ponle una mascada. O sea, yo creo que cuando son niños, simplemente con que pongas música, ellos van a bailar. Es naturaleza humana. Sí, tienes toda la razón. Es naturaleza humana. Y ya, si te ve como mamá bailando, pues entonces va a decir, ay, mira, qué padre, voy a bailar. Porque somos el ejemplo de los niños, ¿no? O sea, mi hija nació, o sea, desde que mi hija estaba embarazada, yo estaba embarazada, Regi, este, pues bailaba. O sea, yo bailaba. Ella estuvo todo el tiempo. Imagínate toda la estimulación que ella tenía con su mamá bailando, ¿no? O sea, yo tenía así ocho meses y yo seguía bailando, seguía dando clases, ¿no? Entonces, mi hija, pues, lo mamó, lo sacó, ¿no? Entonces me dice, ay, ma, yo no sé bailar, ¿no? Pero, o sea, ¿cómo no vas a saber bailar si lo traes en la sangre? Lo traes desde que nací, desde que antes de nacer, ¿no? O sea, tu hija no baila. Sí, baila. Ah. Sí, baila, claro que baila, pero dice que no baila, ¿no? Y la vieras, qué bonito, baila. Baila muy bonito. Pero, bueno, ¿qué te puedo decir? Yo soy su mamá. Pero ella disfruta mucho y tiene esta sensualidad natural, ¿no? O sea, es de esas personas que sí lo disfruta, el movimiento. ¿Y no le da pena? Ajá, mira. ¿Y qué pasaría si, bueno, si ya de niño ya te metieron estos prejuicios y ya cuando creces ya, pues, ya no bailas? ¿Qué tip le darías a ese tipo de personas que no se animan? Porque yo sí conozco muchas personas que aunque esté el bailongo en la fiesta, en la boda, no bailan. Tienen miedo. Sí, claro. Pero yo creo que en el fondo todo el mundo quisiera bailar, ¿no? O sea, es divertido. ¿Qué tip le darías a este tipo de personas? ¿Cómo pueden empezar? Porque ir a una clase de baile, pues, también como que da pena porque no sabes. Claro. Acércate a mi Sofi. Mi Sofi tiene unas excelentes técnicas para enseñarte a bailar. Ah, mira. Qué interesante. No, no, no. Pero sí, es este, pues, yo creo que sí tiene que empezar desde ella, ¿no? Desde la persona, el querer hacerlo. Porque, pues, hagas lo que hagas. Si ella no tiene el interés o si no tiene la disposición, pues, no creo que lo alcance. Yo creo que es algo, es algo personal, ¿no? Y sí, pues, tienes que empezar a hacer los cambios que quieras hacer. Así es como, así es en la vida. O sea, te tienes que enfrentar finalmente a tus miedos. Si tu miedo es hacer el ridículo, pues, ¿qué crees? Tienes que ir a hacer el ridículo para vencerlo. Así es. La vida así es. No hay camino, no hay atajos. Tienes que llegarle al, agarrar así que al torito y órale. Así es, así es como trasciendes las cosas. Así es como creces. Si te evades y te haces a un ladito, pues, ahí va a seguir como el miedo. Y es una decisión personal, ¿no? Pues, me da miedo que me vean. Pues, sí, pues, hacer, párate hoy un pasito y así un poco a poquito, ¿no? Pero sí es una cuestión creo que personal. Sí, es verdad. Pero sí, como dices, pues, no hay atajo. Si lo quieres hacer, pues, hazlo. Así es. Pero sí, creo que pasa así en toda la vida, ¿no? En todas las cosas que quieras hacer en la vida, pues, no naciste sabiendo hacerlas. No. Entonces, qué interesante. Pero bueno, si quieren aprender a bailar y les da pena, pues, Sofi les puede enseñar así los tips de cómo ir paso por paso. Así es. ¿Quisieras compartir tus redes sociales? Este, sí. Creo que soy Sofi Amezcua. Bueno. En Instagram y en Facebook. Ok. Todas minúsculas. Sofi con Y, Amezcua con Z. Muy bien. De cualquier forma, lo vamos a poner aquí en la descripción. ¿Algo más que quisieras compartirnos? Nada. Pues, yo solamente agradecerte. Estuvo bien padre la plática. Y, este, gracias por dar estos espacios para decir que hay, este, hay que movernos. Que no todo es la tecnología, que no todo son las redes sociales. Hay que regresar como al estado natural del ser humano, que es el movimiento. A la edad que tengas, no dejes de bailar. De verdad. Aunque bailes como bailes, no dejes de hacerlo. Muy bonitas palabras. Muchísimas gracias, Sofi, por acompañarnos. Y, pues, mis redes sociales son carvalo-sab. Igual aparecen en la descripción. Y nos vemos en el próximo episodio.